Francisco, Brenda, Gerardo. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y la Organización de Estados Americanos firmaron el martes un acuerdo para garantizar el trabajo de la misión que observará las elecciones generales el 18 de octubre. El izquierdista Luis Arce, del fin del expresidente Evo Morales, lidera las encuestas con el 33,6%, frente al 26,8% de su principal rival, el exmandatario de Centro, Carlos Mesa, según una encuesta difundida la semana pasada. La normatividad con el propósito de contar con todas las garantías para que nuestras observadoras y observadores puedan moverse por el territorio boliviano. La OEA observa elecciones de Bolivia desde 1966. En esta ocasión, 40 expertos y observadores de 12 nacionalidades estarán presentes en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, así como en Argentina, España y Estados Unidos para dar seguimiento al voto de bolivianos en el exterior. En el proceso electoral, la OEA estará con los oídos abiertos para escuchar todo tipo de planteamientos que se hagan. Cuando se presentan quejas y denuncias el día de la jornada, transmitimos de inmediato a las autoridades correspondientes, porque como ustedes saben, al final del día corresponde a las bolivianas y a los bolivianos tomar sus propias decisiones. Las elecciones en Bolivia serán observadas también por la Unión Europea y habrá una misión de acompañamiento de la ONU. Los comicios presidenciales y legislativos fueron postergados tres veces este año por la pandemia de COVID-19. Y Bolivia vuelve a las urnas luego de que la votación del 20 de octubre de 2019 fuera anulada tras una auditoría de la OEA, que estableció una manipulación dolosa a favor del entonces presidente Morales, que buscaba un cuarto mandato y terminó renunciando y refugiándose en Argentina.